¡Hola con todos nuestros amiguitos! ¡Bienvenidos al unboxing de nuestras adorables Cry Baby Magic Dears! ¿Sabían que son 24 muñecas coleccionables? Además, cada Cry Baby viene con 6 accesorios incluidos. Bueno, empecemos por abrir la adorable casita. ¿Qué muñeca nos vendrá? ¡Ay, miren! ¡Es la adorable Flippy! Ahora descubramos las sorpresas que trae la casita. ¿Sabían que las Cry Babies lloran de verdad? Solo debemos darle de beber un poco de agua con su tetero y luego apretar su pancita. ¡Oh, Flippy! ¡No llores, chiquita! ¡Todo está bien! ¡Eso, calma! ¡A secar esas lágrimas! ¿Y ustedes, amiguitos? ¿Ya tienen su colección? Mi Cry Baby y yo nos despedimos. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes y coméntanos aquí abajo qué fue lo que más te gustó de nuestra Cry Baby. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!